¿Qué tal? Buenas tardes por esta race final de temporada en la que, bueno, pues estáis ahí luchando en la exposición, consolidando sobre todo el crecimiento de jugadores y luchando por estos jugadores que puedan dar el salto, se puedan consolidar. ¿Cómo afrontas este final de temporada? Y por otra parte, ¿cómo se puede vivir en una burbuja en un país latino como este? Difícil, imagino, aislarse del entorno por todo lo que vincula a Xavi y a ti. Bueno, tengo familia, eso me ocupa mucho, dos perros, eso es lo que me ocupa y lo que hago después de estar aquí, así que si me mantengo ocupado, que eso yo creo que es lo mejor y yo creo que para la salud mental también. Bien, yo creo que estamos muy contentos con la evolución que han tenido quizás la mayoría de los jugadores y estamos viendo que en esta fase final también, en su momento fue Cubarcí, ahora Olmedo lo está haciendo perfectamente. El mismo Guille, que hoy entró y está demostrando también que este desparpajo para jugar en una categoría difícil. Bernal, que no parece que tenga esos años, que no parezca un juvenil. Y bueno, yo creo que es la satisfacción como entrenador y como staff estamos teniendo de que estamos compitiendo en un alto nivel con juveniles. Con juveniles, ¿no? Así que, que bueno, esperemos que al final de temporada tengamos un premio, un premio importante. Buenas tardes, Rafa Lávita Maya para el 10 del Barça. ¿Hasta qué punto crees tú que es determinante la manera en la que cierres la temporada para que tu nombre siga siendo el primero en esa posible opción de dirigir al primer equipo? No, o sea, es lo menos que me preocupa. Yo estoy haciendo mi trabajo, me voy a enfocar a intentar conseguir el objetivo que me impusieron, que es tratar de darle esta proyección a los perfiles que tiene el equipo. Y creo que lo estamos haciendo de la mejor manera y es por ahora en lo que me enfoco. Como digo, yo no me gusta hablar del futuro ni del pasado, sino del presente y hoy en día estoy muy contento por el resultado y nos espera a una recta final importante por la que tengo que seguir concentrado en eso. Hola Rafa, aquí Sergio para Inestazo. Viendo la respuesta del equipo en este partido, te quería preguntar qué mensaje le diste a los jugadores en acabar ese partido ante unionistas y en qué habéis estado trabajando esta semana para revertir esa situación de la derrota. Gracias. Sí, yo creo que contra unionistas fue una cuestión de actitud donde obviamente a lo mejor no sobrepasó el ambiente, la intensidad que puso el rival, lo duro que fueron con nosotros y que bueno, es un aprendizaje para todos, para mí como entrenador, para ellos como jugadores en situaciones con este ambiente. Y bueno, la idea era tratar de conseguir otra vez la confianza en ellos mismos, que bueno, la calidad la tienen, ¿no? Pero a veces la actitud o la mentalidad es lo que cambia y hoy fue ese el mensaje, ¿no? Creer en ellos mismos, competir, seguir compitiendo y volver a competir y yo creo que fue clave el día de hoy. Hola Rafa, buenas tardes. Anaís Martí de La Vanguardia. Tú tienes una muy buena relación con Xavi, os conocéis desde hace mucho tiempo. No sé si te gustaría a ti que Xavi se lo replanteara, lo de seguir al frente del primer equipo, si te gustaría. Gracias. Bueno, es algo que no me toca contestar a mí. Faremos las últimas dos preguntas, si es plo. Me quedan. Hola Rafa, Marc Barreca de Aldi Arida Barcelona. Viendo tu apuesta por los jóvenes, cómo habéis salido ante las dificultades esta temporada y viendo el nivel del equipo que ha ofrecido a lo largo de los partidos, ¿tú te sientes preparado? Más allá de que te lo ofrezcan o no, ¿te sientes preparado para llevar el primer equipo del Barça? Gracias. Me siento preparado para estar aquí hoy en día. Es lo que me toca y lo que me preocupa. Como digo, estamos haciendo una gran labor con todos los jóvenes y hoy en día nos quedan cuatro, cinco jornadas todavía contra los de arriba. O sea, son partidos que a veces no te dejan dormir, así que estoy intentando prepararme para esos partidos. Hola Rafa, Sergi Cruz, EISPAR, BTB. Antes hablabas de jugadores como Bernal o Guillermo, también quería preguntarte por otros jugadores como Moja o Gerard Martín, que a lo mejor no son tan conocidos por el público general, pero es que son muy importantes para este equipo. ¿Cómo está siendo su gestión y cómo los estás viendo? Y si los ves en un futuro cercano para el primer equipo. Gracias. Bueno, si ven las estadísticas, son los dos jugadores que creo que han tenido más minutos en toda la temporada, sobre todo Gerard. Creo que solo ha faltado a un partido. Ha tenido una evolución que quizás nosotros no nos hubiéramos imaginado. Así que bueno, es parte de nuestro trabajo tratar de sacar lo mejor de cada uno de ellos. Moja, la verdad, es que también ha ayudado mucho al equipo con su experiencia, haciendo una gestión también importante con los jóvenes. Y yo creo que este tipo de perfil de jugadores son importantes también para el desarrollo de los que tienen este perfil, de los que son más de casa. Y que bueno, al final intentaremos que sigan evolucionando y sigan aportando. Y a esa decisión, pues al final no soy yo quien la tiene que tomar. Ahora sí, la última. Lástima, vámonos. Bueno, aprovechando que soy el último, igual como siempre, un poco más para el aficionado mexicano. Quería preguntarte, ya que comentaste sobre tu preparación aquí en el club. Hace unas semanas Javier Aguirre habló que hace falta mucho que vengan jugadores y sobre todo técnicos mexicanos a Europa. Y quería saber tu opinión al respecto. ¿Por qué crees que no hay técnicos mexicanos en Europa? ¿Y qué se tendría que hacer para que esto pueda cambiar? Bueno, aquí entraríamos ya en una plática, un debate ya quizás más intenso. Pero al final yo creo que si uno quiere ser el mejor, si uno quiere prepararse con los mejores, pues hay que venir a donde están los mejores. Y desde luego que en cuanto terminé mi carrera como futbolista, debería venir otra vez a prepararme como entrenador y estar con los mejores. Y yo creo que es una mentalidad que tenemos que tener más en México para arriesgarnos un poco más, atrevernos a intentarlo. Porque es una lástima que el fútbol mexicano no tenga entrenadores preparados, que no tengamos sobre todo formadores preparados para formar este talento que se tiene en México y que desafortunadamente hoy en día el vecino que es Estados Unidos no se ha superado por mucho. Entonces es un debate en el que se tienen que cambiar mucho las formas, la mentalidad para intentar siempre que uno piense en ser el mejor e intentarlo. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias por ver. Gracias. Gracias.